Macas Glamping Macas Glamping es una experiencia diferente de alojamiento en contacto con la naturaleza. Estamos ubicados en Macas, en la provincia de Morona, Santiago. Tenemos cinco glands diferentes, cada uno con una temática completamente distinta. Tenemos una laguna con botes en la cual pueden remar y disfrutar del canto de las aves en esta experiencia. En nuestro restaurante te invitamos a disfrutar de la mejor comida nacional e internacional y con un toque local de Macas y su cultura gastronómica. En Macas Glamping hemos podido cristalizar esta idea de acampar en un entorno natural y con mucho glamour. Les invitamos a conocer este destino natural en el oriente ecuatoriano. ¡Suscríbete al canal!